¿Cómo estamos coronavirus al día de hoy? Te quiero mostrar una placa que te lo voy a resumir en dos minutos. Fíjate bien, los casos que tenemos aproximadamente son 35.900 fallecidos. Ahora yo te lo quiero hacer por décadas. Fíjate que de 0 a 9 años tenemos casi 2.500 niños contagiados. Eso nos da el 7% de todos los contagiados con una letalidad de el 0% prácticamente. Hay un solo niño fallecido que los tres niños que fallecieron menores de 19 murieron más de otras causas que del coronavirus. De los 10 a los 19 años tenemos casi 3.000 niños contagiados o adolescentes que eso representa el 8% con también casi 0% de mortalidad. Por lo cual fíjate que menores de 19 tenemos 15%. ¿Qué pasa de los 20 a los 29? Ya aumenta 7.000 personas contagiadas. Esto ya representa el 20% de todos los contagiados, pero la mortalidad también casi cercana al 0%. Ya cuando pasamos de los 30 a los 40, ya es el mayor pico de contagiados. Ahí tenemos 7.700 personas. 22% total de los contagiados representan estas 7.700 personas. Y ahí tenemos también muy, muy poca mortalidad. 22 casos de 7.700. Cuando ya vamos a los 40 años, ya bajó un poquito. Ahí representa el 17% con 6.000 personas. Y ya ahí la mortalidad es del 1%. Ya empieza a aumentar la mortalidad. Se murieron 52 personas. Cuando vamos ya a los 60 años, en realidad cuando vamos a los 50 años, perdón, de los 50 a los 59, sigue bajando. 4.000 personas son el 12%, pero ya la mortalidad de 1% sube a 3 y se murieron 111 personas de 50 a 59. ¿Cuál qué pasa con la de 60? De 60 a 69, 2.200 personas. Representa el 6% de los contagiados, pero fíjate que la mortalidad trepa al 8. Es como que se va duplicando y hay 179 personas muertas de 60 a 69 años. 70 a 79, 1.300. Sigue bajando, representa el 4% de los contagiados. Pero fíjate, 16% de mortalidad, que son 212 personas fallecidas de entre 70 y 79 años. Y por último, más de 80 años, son casi 1.423 personas, 4% del total de contagiados, con una letalidad del 23%. ¿Qué quiere decir? Que el 23% de estas personas han fallecido, que son 326. Entonces, en resumen, muchos contagiados jóvenes con poca mortalidad y pocos contagiados mayores con alta mortalidad. Estos son los números reales al día de hoy. Por lo cual, cuídate mucho y cuida mucho a la persona de riesgo.